La Policía Nacional continúa mostrando su compromiso con la comunidad ante los incesantes aguaceros que siguen afectando a miles de familias nicaragüenses y que han destruido parte de la red vial. Regulación del tránsito vehicular para prevenir accidentes en las vías, así como la orientación a la población llamando a la precaución y prevención, son parte de las acciones que realizan los oficiales de la institución policial. Estamos las 24 horas del día acá, tratando de que aquí el tráfico esté fluido, que no exista ningún problema en cuanto a la libre circulación. Tenemos varios compañeros para evitar accidentes, tanto vehicular como peatones, porque también pues existen personas en esta obviedad que se atreven a pasar en estas condiciones y esto es lo que puede ocasionar hechos lamentables. El derrumbe de puentes, calles cortadas y socavadas por las fuertes corrientes, así como la llena de los ríos, son notorios en diferentes puntos del país, particularmente en la zona norte, donde las fuerzas policiales permanecen durante las 24 horas, contribuyendo con el orden y la seguridad. Esto se debe a una situación que hubo un derrumbe del puente de 200 metros hacia el sur, ¿verdad?, viniendo de Matagalpa hacia Managua y por efecto del derrumbe de la carretera pues se tuvo que hacer un desvío y garantizar que nosotros estemos garantizando la libre circulación del tránsito, ya que esta es una vía panamericana, por lo que no se puede descuidar ni un solo momento de la vía. Nosotros tenemos activado el personal en los diferentes espacios, como ustedes están observando, esta es una rampa que forma parte de la comunicación de la parte este con el oeste de la ciudad de Telí. Tenemos un puente y dos rampas que están incomunicadas. En estas zonas, la policía también resguarda los albergues, sitios donde permanecen a la espera del retorno a sus hogares. Siempre estamos de la mano con la policía, estamos con el gabinete del poder ciudadano, igualmente con la juventud y comisaría de la niñez y todas las instituciones se han hecho presentes. Porque es que el río, mejor dicho, llegó al ras de la casa y hoy dicen que está lo mismo llenando, si tengo una muchacha cuidando con este niño, yo estoy pensando que a saber si no hay coparón de salga y ir para las otras casas en que sea. Además, en coordinación con las alcaldías e instituciones del Estado y comunidad organizada, trabajan para prevenir mayores desastres. Muestra de ello es la vigilancia permanente en el lago Solotlán y sus alrededores, así como las visitas casa a casa en las zonas más vulnerables y la preparación de nuevos albergues, siempre con el único fin de proteger y salvar vidas humanas. Sí, estamos previniendo cualquier desastre y la Escuela de la Esperanza de este sector nos ha facilitado un aula para exactamente ocho familias que tenemos ahorita en prevención de riesgos, en su traslado. Nosotros hemos coordinado siempre con la policía aquí en este sector, ha estado presente en todas las necesidades que se nos han presentado, en todos los desastres naturales que han habido y aquí hemos estado siempre en la alcaldía, también la Policía Nacional siempre ha estado aquí presente. Con lanchas aquí en la parte del lago Solotlán para prevenir cualquier incidente que se nos dé en todo lo que es las costas del lago. La Policía Nacional en sí está activada. También tenemos la obligación de resguardar los lugares que están dejando los ciudadanos que han sido evacuados para que los pocos que les ha quedado no se les pierda. El compromiso inclaudicable de los hombres y mujeres policías continúa firme, siempre al lado de su pueblo, por quienes trabaja día y noche, a toda hora y en todo lugar, especialmente en estos momentos de sufrimiento y desolación.